Hola, sean todos bienvenidos a este su canal. En el día de hoy vamos a trabajar las actividades correspondientes al cuarto día de los grados cuarto quinto y sexto del nivel básico. Estas actividades corresponden a la actividad 7 y a la actividad 8. Si eres nuevo en este canal yo te invito a suscribirte, comentar, darle like y activar la campanita de notificaciones para que siempre te informe cuando nosotros subamos un vídeo relacionado con los cuadernillos o cualquier otro tema del ámbito educativo. Sin más preámbulos, empecemos. Nuestra primera actividad tiene como título, casas con botellas de plástico. En esta actividad vas a colocar la información que le falta a un gráfico de barra o columna a partir de la información brindada en una tabla. Nuestra primera tarea tiene como título, completa un gráfico de barra. Mira esta imagen, está aquí. Esta es una pared para construir una casa con botellas de plástico reciclada, con otra técnica de construcción, similar a la casa de la noticia que leíste en la actividad 4, páginas 24 y 25. En la actualidad cada vez son más las ciudades que se animan a construir vivienda de este tipo, que cuidan el ambiente. La siguiente tabla, que es esta que está aquí, muestra la cantidad de botellas de plástico de un litro que se utilizaron en la construcción de diferentes casas. Tenemos aquí lo que son casas, cinco casas tenemos, y cantidad de botellas. Para la primera casa tenemos 1,200 botellas, 1,500 hasta llegar a 1,800. El siguiente gráfico, que es este que está aquí, muestra la información que contiene la tabla, esta tabla que está aquí. Míralo atentamente y verá que está incompleto. Agrega los números, palabras o dibujo que se requieren para completar. Ten en cuenta lo que se anota en el eje horizontal y en el eje vertical. Lo que representa cada columna de colores. Lo que indica la altura de cada columna. ¿Qué nosotros vamos a hacer en esta tarea? Nosotros vamos a completar este gráfico de barra con las informaciones que están en esta tabla. Vamos a empezar por arriba. Nos dice, construida con... ¿Qué fue lo que se construyó y con qué se construyó? En este caso se construyeron casas con botellas de plástico triturada. Ahí mismo podemos observar también que aquí abajo no tiene el título, ni tampoco la cantidad de... Entonces empezamos. Casas de materiales reciclados. Debemos de ponerle así. O le pueden colocar materiales reciclados solamente o casas construidas con materiales reciclados. Aquí vamos a colocar cantidad, que viene siendo cantidad de botellas, que es lo que indica cada uno de estos números que están aquí. Podemos observar que estos números van de 200 en 200. Si observan, el primero es 200, 400, 800, 1000, 1200. Y hay unos espacios que están en blanco. ¿Qué debemos de hacer? Contestar esos espacios teniendo en cuenta que los números van de 200 en 200. Aquí va 600, después del 400, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 y 2000. Vamos ahora a completar la gráfica que representa la casa número 4, que esta va hasta el número 800. Ustedes lo pueden hacer con un lapicito y una regla. Aquí yo lo tengo ya seleccionado. Como pueden observar, este va al número 800. También nos falta en este gráfico el número 5 para representar el número de casa. Ustedes van a colocarlo así mismo, casa número 5. Inmediatamente nosotros hacemos esto. Tenemos esa tarea contestada por completo. Aquí solamente nos pedían pasar las informaciones de esta tabla, que está aquí, a este gráfico de barra. Ustedes pausan un poquito el video y hacen su tarea. Seguido el mismo de nuestra próxima tarea, que es la tarea 2, nos dice ¿Cuántas botellas de plástico de un litro se utilizaron en la construcción de las 5 casas? En este caso, ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Sumando todas las botellas que están aquí, que representan las 5 casas. En este caso representan 1300 botellas. Explica cómo lo averiguaste. ¿Qué ustedes van a hacer? Van a sumar, como yo lo hice aquí, todas las botellas que se utilizaron en las distintas casas. Primero tenemos 1200, 1500, hasta llegar a las 1800 botellas. Al sumarlo nos va a dar como total 6300 botellas. Inmediatamente nosotros ahí hemos acabado con nuestra primera actividad. Seguido el mismo de la actividad siguiente, que es la 8, esta tiene como título, Combinando Materiales. En esta actividad vas a combinar los materiales para construir el techo y las paredes de una casa novedosa. Tarea 1. ¿Cuántas combinaciones son posibles? Imagina que un amigo tuyo te propone construir junto una casa utilizando las paredes de algunos materiales reciclables y para el techo, zinc o madera. Almaron esta tabla para ordenar la información de los materiales. Tenemos aquí lo que es las paredes de la casa y de este lado el zinc. En paredes tenemos lo que son las botellas plásticas, neumático, lata, cartón y en el techo tenemos zinc y madera. Seguido ahí mismo con esta misma tarea, escribe en tu cuaderno las diferentes posibilidades de combinar los materiales de las paredes con los materiales del techo de la casa. Mira los dos ejemplos que están aquí, uno y dos. Paredes con botella de plástico y techo de zinc. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer las combinaciones que sean posibles con estos cuatro elementos o materiales de paredes con estos dos de zinc. La segunda combinación nos dice, que nos da el cuadernillo, paredes con botellas de plástico y techo de madera. Ya yo se le he traído aquí seleccionada todas las combinaciones. Vamos a comprobarla. Nuestra primera combinación que está aquí es la primera que nos da el cuadernillo y la segunda también. Vamos a ir a la tercera. ¿Qué nos dice? Paredes con neumático y techo de zinc, que viene siendo el segundo material para construir las paredes de las casas. Con el zinc, es una combinación. Paredes con neumático y techo de madera. Aquí inmediatamente podemos descartar estas dos paredes de esta casa. Seguimos con la próxima que es lata. Nos dice, paredes con lata y techo de zinc. Paredes con lata y techo de madera. La última, paredes con cartón y techo de zinc. Paredes con cartón y techo de madera. Aquí están las combinaciones posibles que se pueden realizar con estas cuatro paredes y los dos techos que nos da el cuadernillo. Uno de tus amigos pensó que hay cuatro combinaciones posibles, porque solo hay cuatro tipos de materiales reciclables para las paredes, que son estos cuatro. Está de acuerdo, o sea, que si ustedes están de acuerdo, escribe en tu cuaderno por qué está de acuerdo con lo que pensó en caso de que ustedes lo estén. Yo en mi caso no lo estoy. ¿Por qué? Porque se pueden realizar ocho combinaciones con estas cuatro paredes y estos dos techos de casa. Como se observan aquí, aquí yo tengo ocho combinaciones. Por eso no estoy de acuerdo. En este caso, se puede colocar que no estamos de acuerdo con ese amigo, por medio de que él dice que nada más pueden hacerse cuatro combinaciones, pero se pueden hacer ocho. Seguido ahí mismo de nuestra próxima tarea, esta tiene como título, esquema que ayuda a resolver cuántas combinaciones hay. Resuelve. Para asegurarse de considerar todas las posibles combinaciones, otro de tus amigos pensó y sugirió el siguiente esquema. Aquí ustedes tienen una pregunta que le dice, ¿Puede completarlo? ¿Cómo ustedes lo van a completar? De la siguiente manera. ¿Dónde están estos cuadros en blanco? Ustedes van a colocar la combinación que le falta. Por ejemplo, aquí le dice, paredes con botella de plástico, techo de zinc. ¿Cuál es la combinación que le falta a esta? Pues, techo de madera. La otra le dice, paredes con neumático, techo de madera, combinación que le falta, techo de zinc. Paredes con lata. Aquí nos faltan las dos combinaciones, tanto techo de madera como el techo de zinc. En esta tenemos el techo para las dos combinaciones, pero nos dice paredes con, en este caso, con cartón. Ya inmediatamente ahí nosotros podemos comprobar la tarea anterior, que establecimos que habían ocho combinaciones. Si lo hacemos así, lo podemos contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho combinaciones. Aquí abajo nos dice, esta es la manera de organizar y hacer combinaciones. Por ejemplo, las paredes con botellas de plástico se unen por medio de una flecha con el techo de zinc, que es aquí. Esto representa una combinación, según el esquema completo. ¿Cuántas posibilidades diferentes hay para combinar materiales de paredes con materiales de techo? En este caso hay ocho posibilidades. Recuerda que en cada casa solo se usa un material para el techo y un material para las paredes. Compara las posibilidades que representa el esquema con la que ha escrito en la tarea 1, que fue en la tarea anterior. Si tu respuesta es diferente, revisa las posibilidades que calculaste y escribe. En este caso las respuestas son iguales. Ha sido todo. Espero que este video les sirve de ayuda. No dejen de suscribirse, de compartir, de darle like y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima. Bye.